¡Suscríbete! Si Lleida es el equipo que está penúltimo, da la sensación de que el nivel que tiene esta liga es alto. Lleida tiene de todo, es un equipo bien construido, es un equipo que tiene experiencia, tiene dos jugadores que tienen en ACB, tiene dos buenos pases, tiene un jugador de pick and roll... Pero bueno, lo ves ahí en la clasificación y te extraña. Te extraña porque es un equipo que si no sabes que está en esa posición, si solo ves los partidos, es un equipo agresivo, es un equipo que juega a nuestro moderno, es un equipo bien trabajado, es un equipo con jugadores de nivel, es un equipo que hace muchas cosas en defensa, en zona, zona 3, intensos en líneas de pase, interesos uno contra uno, con mucho rebote... Entonces bueno, nosotros apuntamos este partido sabiendo que Lleida tiene muchos puntos fuertes, que quizás por la clasificación se ven situaciones difíciles y momentos importantes de los partidos, y bueno, vamos a intentar nosotros aprovechar esa pequeña ansiedad que puedan tener para poder sacar otra vez. Necesitamos hacer un partido muy serio, funcionalmente muy positivo y muy estable, porque es un equipo duro, es un equipo de mucho punto en la pintura rival, de mucho rebote de ataque, que anduja a su jugador exterior, es el máximo reboteador de ataque, es el máximo reboteador de defensa, sin un alero y es el máximo notador. Después tiene dos cuatros, coge García y Caimarsa, que pueden jugar juntos, que son los dos jugadores que más nacen mientras ha ganado estar ante el equipo. Y bueno, pues ya os digo, el equipo está lesionado, el equipo está responsabilizado, y afrontamos este partido con un reto bonito, con un buen equipo, con un buen entrenador, y bueno, yo creo que el partido va a ser bonito de ver por el nivel táctico que va a tener, no sé si por el nivel ofensivo, porque bueno, yo creo que ellos, por el nivel que tienen el último partido, va a ser un partido con dos puntos muy parecido al que se jugó aquí, pues eso espero, y bueno, vamos a intentar condicionarlo desde nuestra defensa y desde nuestro trabajo. Sobre todo, porque bueno, sabemos que, que tampoco estamos en la disposición de ponernos a bailar, por lo menos más hasta el nivel, ¿no? Nosotros sabemos que somos un equipo que se hace bien las cosas, puede competir con cualquier equipo de la liga, vamos a intentar que este partido, llevarlo hasta el final igualado e intentar sacarlo, jugando serio, jugando disciplinado, y cuidando los detalles, sobre todo esos puntos importantes que nos pueden dar el partido. Los 30 puntos, claro, nosotros tenemos muchas cosas buenas, somos el segundo o tercer equipo que más contribuyen de la liga, somos el segundo con más asistencia, somos el primero en robos, somos, bueno, entre los tres o cuatro niveles de valoración, somos un equipo bastante ofensivo, bastante ofensivo. Y en la última jornada, pues hemos intentado dar un paso adelante a nivel defensivo, con reglas más estrictas, con las normas un poquito más claras, y el equipo va creciendo, jugando automatismos y teniendo las cosas más o menos sencillas, hacerlas al máximo potencial. Yo siempre digo que este deporte es un deporte de pasa, 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 si está solo tira, pero siempre defiende, ¿no? Y en esa dinámica estamos, vamos a intentar siempre defender y no perder nuestra alegría que estamos teniendo ofensivamente. Llevamos un mes y medio o dos creciendo, hemos hecho cinco o seis partidos a muy buen nivel, hemos sacado tres victorias, dos en pistas difíciles, el equipo fuera siempre ha competido y vamos a intentar que esto siga así, ¿no? Porque eran nueve partidos, casi un tercio de la liga, y es ahora cuando se reparten los premios, es ahora cuando pasan cosas importantes. Vamos a intentar, pues, ser uno de esos equipos importantes de los últimos nueve partidos, diez que nos quedan. Quiero que no sea una semana de evadera, espero que no sea una semana de relax, espero que no sea una semana de ilusión, porque no... El discurso que todo el equipo, yo espero que sea el mismo, o por lo menos el que les llegue a ellos, espero que sea el mismo. El pasado es historia, el futuro es un misterio, aquí y ahora, ¿no? Estamos viviendo y trabajando para el momento siguiente, el momento siguiente es el partido de Lleida, y si ganaste los otros dos, bueno, pues ya pasó, pues si pierdes contra Lleida, o sea, nosotros hay que intentar afrontar el partido al máximo nivel de nuestras capacidades. Para mí el éxito es que ser capaces de jugar al máximo nivel, después ya se verá si ganas o pierdes, pero el éxito es que el equipo mentalmente esté preparado para competir al máximo nivel, y dar el máximo en todos los apartados, y cada jugador. Necesitamos defender bien a su tres, necesitamos que no dan el rebote, necesitamos parar su contraataque, necesitamos que José García no esté cómodo en el partido, necesitamos que sus bases estén condicionadas. La semana, el lunes, vienes contento, pero ya tienes que entrenar, tienes que ir para el siguiente partido, ya tienes que intentar ganarlo, y ya tienes que tener un nivel de exigencia alto para que el equipo siga convirtiendo al máximo nivel. Yo entiendo que haya ilusión, yo entiendo que haya cierta tranquilidad en el entorno, pero, ya lo dije antes, cuando haces algo malo, el entorno de los jugadores del ecosistema te negativiza con preocupación, tristeza, el optimismo, ¿qué pasa? ¿no ganamos? ganando seguidas, que bien, buenos, 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 buenos. Esto hay que convivir, pero nosotros sabemos que hay que defender bien las líneas de pase, defender bien uno contra uno, ir siempre al rebote. Si estás solo, métela, si no, ven a entrenar. Yo creo que eso es la mentalidad que tenemos que tener para ser un equipo campeón, por espíritu de equipo campeón. Luego puedes quedar tinto, octavo, décimo, no lo sé. Espíritu de equipo campeón va a estar final. Si el equipo campeón va a tener duro, nosotros también. Si el equipo campeón va al rebote siempre, nosotros tenemos que ir siempre. Entonces, no aspiramos a nada. Tendríamos que mejorar cada semana. Vamos a hacer el sol y mañana está en Madrid, con lo que dormirán allá con nosotros y podrá jugar el partido. Entonces, bien, estaremos todos. Queda un entreno allá mañana y espero que no pase ninguna circunstancia que nos deje encima del jugador. Iremos los doce jugadores. Viajarán también Bryce y Simon. Y bueno, vamos a intentar hacer la mejor partida posible.